a filipenses hermano uno y ya después pues hacemos la oración hermano entonces dame chance no cuate estás borracho estás borracho brother ahorita se te da tu ofrenda y tú hermano el hermano viene borrachín de tonaya otros vienen borrachos de sentimientos de hermano así es de estar leyendo libros de esoterismo o de hermano de literatura así es no te preocupes ahorita así es borrachos de fútbol hermano es que fueron a que les leyeran las cartas pablo y timoteo siervos de jesucristo servidores y a todos los santos los santos hermanos son los que están viviendo en santidad no los que están en el convento ni en el hermano recluidos sino en obediencia y en santidad en cristo jesús que están en filipos con los obispos y diáconos hermano pues que lamentable porque esto se presta a jerarquías hermano gracias y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo doy gracias a mi dios tú también das gracias a tu dios ¿por qué? porque me perdonó porque me liberó porque ya no me masturbo porque ya no me robo ya no robo porque ya no me creo mejor que los demás igual tú Dios gracias a mi dios siempre que me acuerdo de ustedes y orar por los demás siempre en todas mis oraciones no son nuestras oraciones son las oraciones del espíritu santo rogando con gozo por todos vosotros sí porque hay muchos y muchas que dicen mis oraciones no son nuestras oraciones ya eso es robarle a dios tú y yo no podríamos orar nada nada más sabríamos rezar repetir ok hermano siempre en todas las oraciones rogando con gozo por todos vosotros ¿verdad? tú también oras por los demás por vuestra comunión en el evangelio bueno para tener comunión con Cristo es por medio del evangelio desde el primer día hasta ahora estando persuadido o convencido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin hermano el que empezó a obrar en ti va hermano a hacer que crezca esa obra y la va a confirmar hasta el fin Dios no es como nosotros que empieza algo y lo dejamos a la mitad no, ya me cansé no es como nosotros hermano que empezamos algo y lo dejamos a la mitad ok hermano el Señor si sabe llegar hasta el final principio y fin hermano ok hermano tú también estás persuadido de que el que comenzó la buena obra obrar en ti la va a confirmar hasta el fin ok hasta que alcancemos los cuerpos glorificados como me es justo sentir esto de todos ustedes por cuantos tengo en el alma y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio y así como Pablo estuvo puesto para la defensa del evangelio tú también hermano y yo estamos puestos para defender el evangelio hablando el evangelio sin adulteración alguna porque la iglesia apóstata lo habla pero adulteradamente y hermano por cuanto todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia porque Dios me es testigo de como os amo a todos vosotros pero en el entrañable amor de Yeshua no hay otro amor verdad el amor de sentimientos es amor diabólico es amor fingido el amor humano es falso mentiroso no es amor es odio increíble hermano ok hermano y esto pido en oración que vuestro amor crezca más y más eso es en lo que hay que crecer hermano en amor en fe en humildad y más en ciencia y en todo conocimiento en ciencia es doctrina hermano y el conocimiento de Dios para que aprobéis lo mejor para que podáis comprobar cual sea la voluntad agradable y perfecta de Dios a fin de que seáis sinceros viviendo en honestidad en la verdad sinceridad y verdad eso es lo mismo verdad ok hermano e irreprensibles cada día y para el día de Cristo en que sentido hay que hermano presentarnos irreprensibles y sin mancha delante de Dios así es no culpables no culpables si hermano te sientes culpable ante el padre pues es que no ha sido lavado de tus culpas ahora si pecamos pues si tenemos culpa que sentir pero si pecamos abogado tenemos hermano para que la culpa salga y seamos restaurados ok para que aprobés lo mejor que es lo mejor obedecer a Cristo hermano vivir en amor a fin de que vivan en honestidad irreprensibles todos los días y hasta el día de Cristo además llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios como damos fruto llevar a otros pues si hermano llevar a otros a Jesús hermano quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio por eso Pablo pudo decir hermano convencido de que todo es para bien de los que aman a Dios así es Pablo pasando prisiones persecuciones cárceles pobreza económica hermano aunque él era muy rico de los más ricos hombres que ha habido en la tierra Pablo de Tarso era millonario tenía el Espíritu Santo hermano eso es riqueza eso es riqueza por eso ya no creas que Carlos Slim es millonario no es millonario es muy pobre no tiene el Espíritu Santo de que sirve ok hermano y también tú si crees que porque tienes dinero eres rico pues no eres rico ahora que si tienes el Espíritu Santo si y el que tiene el Espíritu Santo no ubica riqueza en el dinero porque el dinero no es riqueza hermano ok hermano entonces hermano más bien han sucedido para bien y para el progreso del Evangelio cuando más mal parece ir más bendiciones hay hermano para ti para mí de tal manera que mis prisiones se han hecho conocidas en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás pues hermano cuánto no producía de bien en aquellos y aquellas que veían a Pablo no obstante de pasar cárceles él animado él hablando con denuedo y no quejándose ni poniéndose allá a llorar porque ya me llevaron a la cárcel hermano él tenía el mundo por basura hermano y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin miedo y es que el que habla hermano debe de hablar sin miedo increíble casi me persuades de ser cristiano Pablito muy bien algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda ¿quiénes son? pues las de la iglesia apóstata hermano otros de buena voluntad hermano la iglesia verdadera los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente ¿de quién habla? de la iglesia apóstata entonces Pablo sabía que había esa iglesia hermano en ese tiempo no se llamaba cristianismo pero hoy si tiene nombre se llama cristianismo hermano pensando añadir aflicción a mis prisiones pero los otros por amor eres de esos que predica por amor o de esos que predica hermano pues hermano con afanes de lucro hermano y para hermano contender eres de los que predican por amor muy bien sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún porque la iglesia apóstata es malvada y maldita hermano pero pues Dios lo permitió por algo y para algo verdad ok no se hizo a ella sola ni Satanás se hizo a él mismo y hermano el misterio de la iglesia apóstata es grande hermano porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo esto resultará en mi liberación entonces ¿quién suministra el Espíritu Santo? Cristo hermano el Hijo conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Yeshua en mi cuerpo o por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo morir es ganancia ok pero morir morir a la carne morir a nuestros deseos así es porque es más fácil morir una vez o sea morirse que morir a la carne ¿qué es más fácil? morirse o morir a la carne morirse es un instante y ya ya me morí y hasta luego morir a la carne es un asunto de todos los días hermano ok más si el vivir en la carne pero acuérdate estamos en la carne pero no militamos en la carne más bien si seguir en un cuerpo o si seguir en el mundo dice Pablo resulta para mí en beneficio de la obra de Dios ya no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor ahí está Pablo no creía que si irá a dormir sabía que saliendo de este cuerpo vas con Cristo lo cual es muchísimo mejor ¿verdad? que es mejor estar con Cristo ya en cuerpo presente o estar aquí pues claro ok pero si estamos aquí es por algo ok hermanos pero quedar en el mundo o seguir en esta carne es más necesario por causa de ustedes y confiando en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros bueno aunque pareciera un lenguaje soberbio no lo es porque el apóstol Pablo dio muestras de que anduvo en humildad y anduvo en la verdad claro sin revelación pues dirías hombre qué narcisista es este hombre solamente que os comportéis como es digno del evangelio como es digno portarse como hijos y hijas de Dios hermano andando de día no en glotonerías ni embriagueces no viviendo en las fantasías digno del evangelio para que o sea que vaya a veros o que esté ausente escuchen de ustedes que estáis firmes en la fe en la gracia en un mismo espíritu toda la iglesia está unida por un mismo espíritu verdad un mismo bautismo y un mismo señor combatiendo unánimes contra quién contra el enemigo ok por la fe verdad en la victoria de Jesucristo y en nada intimidados por los que se oponen o por los que se mofan verdad o hermano pues no te dejes intimidar por nadie porque hermano aunque no tengas poder económico tienes verdadero poder el espíritu santo aunque no tengas ni donde echarte en las noches pues hermano tú estás con el señor y el señor contigo en nada intimidados por los que se oponen también a la criatura vieja se opone pues no te dejes intimidar por ella hermano que para ellos ciertamente es indicio de perdición o olor a muerte más para vosotros de salvación y esto es de Dios porque a vosotros os es concedido a causa del Mesías no sólo que creáis en él sino que también padezcáis por él y por eso Cristo dijo bienaventurados serán o serán cuando padezcan por mi nombre y pues para padecer por él hay que hablar verdad ok y teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí Dios te bendiga hermano lo aguardamos a ustedes hermanos nuestro amado Padre bendito sea tu nombre gracias porque finalmente ya podemos decir que somos pecadores y señor muy agradecidamente maestro porque tú eres amor y pues señor tu sangre preciosa señor nos libera de culpas y pues bendito sea tu nombre no hay palabras suficientes que tuviste señor pues señor este amor tan grande y lo tienes señor y lo expresas y lo manifiestas señor en nuestras vidas señor confesamos que sin ti estamos perdidos confesamos que sin ti señor los animales son mejores que nosotros que sin ti no sabemos comportarnos sin ti señor pura basura sale de nuestras bocas señor sin ti no podemos nada gracias señor jesucristo gracias cordero de dios gracias por estas promesas de vida eterna señor que nos has dado señor estas promesas que infunden aliento señor que infunden fe para seguir adelante señor aunque haya oposición señor por dentro y por fuera tú eres vencedor señor ayúdanos a hablar señor ayúdanos a compartir esta tu palabra señor para que otros y otras que están atrapados señor puedan recibir señor perdón de pecados puedan recibirte a ti espíritu santo y puedan empezar a ser morada tuya templos tuyos señor en el que señor pues tú te has demostrado